...aquí en el Gran Café Tortoni, yo diría a los muchachos que están allá, Triqui, que aquí en el sector Adolfo Castelo hay lugar, así que si quieren pasar, este, sin compromiso. Bueno, eh... ¿qué tenemos? Nada por ahora. ¿Algún saludoski de eso que siempre tiene usted? Tenemos, sí, un saludo agradeciendo, este, una distinción que nos han dado por un programa que yo sigo haciendo en FM Tango, la gente sin anestesia, es inmerecido, por supuesto, muchas gracias. ¿Cuál, sí? Una agrupación de oyentes, el programa este que... de los tangueros. Sí, no, bueno, pero está muy bien ese programa, ¿eh? Historia de vidas. Parece que lo escuchó alguien y nos han dado un premio. De vidas en el sentido de... Que no. De deudas. De deudas. Está muy bien eso, y lo felicito a usted y a sus amigos... Leonardo Long y Leonardo Cofre. Sí, sí, que han hecho las cosas con mucho cariño realmente, se trata de personajes de la historia del tango, y suelen hacerse esos programas con mucha ligereza, y con mucha ligereza quiero decir, no solo con mucha rapidez, que también. Con mucha liviandad. Con mucha liviandad de criterio. Bueno, hoy vamos a divertirnos un rato, vamos a jugar un poco a las paradojas. No van a desjugar a las paradojas, ya el otro día tenía ganas y las circunstancias no me lo permitieron. Pero vamos a algunas paradojas, ¿qué son esos juegos del razonamiento, en donde se llega a conclusiones que parecen verdaderas pero son falsas, o que parecen falsas que son verdaderas? Y son verdaderas. La más famosa de todas las paradojas que andan por ahí, es la paradoja epimenérica, epimenérica digo, por epimenides, que era un cretense. Los cretenses siempre tuvieron fama de mentirosos en la élade, y esta paradoja se formula de este modo. Un cretense dice, los cretenses siempre mienten. Ahora bien, si es verdad que siempre mienten los cretenses, y que esto ha sido dicho por un cretense, pues entonces esto es mentira. El dictamen, los cretenses siempre mienten, dicho por alguien que siempre miente, es mentira. De modo tal que si esto es mentira, resulta ser que los cretenses son veraces. Pero si es que son veraces, como el juicio ha sido manifestado por un cretense, resulta ser que es verdad que los cretenses siempre mienten. Pero si es que los cretenses siempre mienten, entonces, como el juicio fue dictaminado por un cretense, es que es mentira y así ad infinito. Cuando empieza ese ligero temblor en los dientes, frotando las muelas de arriba con las de abajo, y otro temblor en los pulgares, uno empieza a saber que se trata de una paradoja. Se trata de una paradoja donde no hay solución. Y usted sabe que Cervantes utilizó esta paradoja, que tiene muchas formas, ¿eh? La paradoja de Epiménides tiene muchas formas. Pero está en el Quijote. Creo que es Sancho Panza gobernador de la insula barataria, y allí dicen que hay una costumbre que consiste en hacerle una pregunta al viajero que llega. Si dice la verdad, pasa. Y si miente, se le ahorca. Entonces parece que llega un viajero, y la pregunta es, ¿a qué vienes, viajero? Y el viajero contesta, a que me ahorque. Y allí está ya la paradoja, porque si es que lo ahorcaban, es porque decía la verdad. Y si decía la verdad, no debieron haberlo ahorcado. En cambio, si no lo ahorcaban, era que mentía, y entonces debía ser ahorcado, y no había solución para ese pobre tipo, que ahí debe estar todavía en la puerta. Esperando. Esperando a ver qué es lo que deciden los leguleyos. Están, por supuesto, las aporías de Zenón de Lea, nuestro amigo Zenón, que inventaba cosas muy divertidas. Por ejemplo, la flecha. La flecha de Zenón, la flecha leática. Zenón sostenía que una flecha no podía llegar nunca al blanco, porque antes de llegar, debía recorrer la mitad del camino que había entre el arco y el blanco. Y una vez recorrida la mitad de ese camino, pues debía recorrer la mitad de ese trayecto, y la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Bertrand Raza se ha ocupado la refutación, que no es otra cosa que una consecuencia de la divisibilidad infinita del espacio. Entonces siempre hay la mitad de algo. Lo que no quiere decir que haya que trasladar esa infinita divisibilidad, postulando una infinitud de instantes, que harían imposible la llegada de ningún momento. Esto no solo impide que la flecha leática llegue al blanco, sino impide que llegue, por ejemplo, el fin de este programa. Y que un hombre se muera, ¿no? Y que un hombre se muera, porque primero debe pasar la mitad de su vida, después la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad. Nunca, el plazo dentro de cinco minutos no llegará nunca. Más acá del tiempo, digo una dimensión antes, en el espacio sucede lo mismo, puesto que la distancia más corta entre dos puntos es un punto, etc. Así es. Pero es bueno saber que el plazo dentro de cinco minutos nunca se cumplirá. Primero habrán de cumplirse dos minutos y medio, después un minuto y cuarto y así. Bien, a otra, parecida es la paradoja de Aquiles y la tortuga también, de Zenón de Lea. Pues, Aquiles le da ventaja a la tortuga, y por más que corre mucho y la tortuga es muy lenta, jamás la alcanzará. Porque digamos que la tortuga le lleva cien metros a Aquiles, y Aquiles recorrerá esos cien metros, mientras la tortuga recorrerá uno. Pero bueno, resulta que cuando llega Aquiles, la tortuga ya está a un metro, y cuando Aquiles recorre ese metro, la tortuga está a un centímetro, y cuando Aquiles recorre ese centímetro, la tortuga está a un diez milímetro, y así ad infinito. Esta era Zenón. Hay una que casi es el objeto de esta charla, que es una paradoja inventada por Bertrand Russell, que es la que más me gusta, es mi preferida. Es la paradoja de los catálogos. ¿Qué es así? En todas las bibliotecas hay un catálogo. En ese catálogo están todos los libros que la biblioteca tiene. Ahora bien, en algunos catálogos figura el catálogo. Están todos los libros. La isla del tesoro, tener o no tener, la guerra y la paz. Catálogo. En otros catálogos el catálogo no figura. Están todos los libros, pero no el catálogo. Quiere decir que el catálogo no se incluye a sí mismo. Ahora bien, imaginemos que la tarea es hacer un catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismo. Un catálogo con todos los catálogos de bibliotecas que no se incluyen a sí mismo. Una tarea, si se quiere, absurda, pero imaginemos la posibilidad de encararla. Muy bien, hacemos ese catálogo. Biblioteca, Juan Bautista, Alberto Díaz Casero, catálogo. Biblioteca tal, catálogo. Ahora bien, llega el momento de saber si vamos a incluir a ese catálogo dentro de sí mismo o si no lo vamos a incluir. Pues, si no lo incluyéramos, esto sería una omisión, porque ciertamente se trataría de un catálogo que no se incluye a sí mismo. Debería figurar. Y debería figurar allí. Y si lo incluyéramos, sería un error, porque no sería un catálogo no incluido en sí mismo, sino un catálogo incluido en sí mismo y estaría, erróneamente, incluido en el catálogo de los catálogos que a sí mismo no se incluyen. Y entonces, ¿cuál es la solución? Ninguna. Ninguna. Le cuento otra que me gusta también. A ver. Este es el hotel del infinito. Hay un hotel, digamos, en una civilización inconcebible, un hotel de infinitas habitaciones. El número de habitaciones es infinito. Tiene infinitas habitaciones, este hotel. Pero como hay una convención, resulta ser que hay infinitos huéspedes que ocupan todas las habitaciones. Esto es extraordinario. Infinitas habitaciones tiene el hotel, pero han caído infinitos huéspedes que ocupan todas las habitaciones. y llega uno. Y dice, bueno, dice, quiero ir en la habitación. Era del interior. Y el tipo que está ahí atendiendo dice, no, mire, están todas ocupadas. Sin embargo, un empleado, que era un piola muy versado, no sé si en conserjería o en teoría de los conjuntos, le dice, tenga mano, tallador. Es cierto que hay infinitos huéspedes y que hay infinitas habitaciones y que todas están ocupadas. Pero vamos a hacer una maniobra. Voy a ordenar que todos los huéspedes se corran hacia la habitación que lleva el número inmediato superior de la que ocupan. Por ejemplo, el tipo de la habitación uno se correrá a la dos, el de la dos a la tres, el de la tres a la cuatro, el de la cuatro a la cinco, el de la cinco a la seis, y así hasta el infinito. Y entonces la número uno quedará libre. Linda. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. No está mal. Me gustan estas cosas, a mí no sirven para nada. A mí me... A mí me angustian en general. Sí, sí. Ahora vamos a hablar de la angustia que esto produce. Y para terminar, un problema emergente de una paradoja, de la paradoja de Epiménides. Pero que tiene una solución muy astuta. ¿Y qué es este? Hay en una isla, ya que no en Creta, dos grupos humanos. Un grupo de personas que mienten siempre y otro grupo de personas que dicen siempre la verdad y que son rigurosos en esto. O sea, el que miente siempre miente y el que dice la verdad siempre la dice. Esto no ocurre en la realidad. Pero en esa isla sí. Entonces hay un visitante que está extraviado y quiere saber dónde está el puerto. Y no es capaz de reconocer a la barra de los mentirosos, no es capaz de distinguirla de la barra de los veraces. No sabe. Porque por lo demás tiene un aspecto bastante parecido. Inútil sería preguntarle. El mentiroso, todos dirán pertenecer a la tribu de los veraces. En esa isla, si usted le pregunta a cualquiera de qué tribu es, le dirá de los que siempre dicen la verdad. Los que siempre la dicen porque la dicen y los que siempre mienten porque mienten. De manera entonces que es imposible saber a qué tribu pertenece cada uno. Y desde luego también es imposible arriesgarse a preguntarle dónde está el puerto a un tipo sin saber exactamente a qué a qué grupo pertenece. Sin embargo, hay una pregunta tal que formulada a cualquiera de los dos grupos ocasiona como respuesta el lugar donde está el puerto. Y como no quiero convertir esto en un programa de de concursos y qué sé yo para que la gente le diga y pregúntale a ver qué y la pregunta es esta. Surge simplemente de la operación matemática según la cual dos negaciones se convierten en una afirmación. Y entonces hay que redoblar la pregunta y preguntarle al tipo dígame cualquiera ¿qué me contestaría a usted si yo le preguntara dónde está el puerto? Y ahí que desde luego si el tipo es veraz le contestará bueno, le contestaría que el puerto está para allá que es donde está y no empiecen nunca falta en esto pero ¿y dónde estaba el puerto? A ver, momento no importa dónde estaba el puerto el caso el caso es que esa pregunta formulada al tipo que dice la verdad bueno, no ofrece ningún problema el tipo va a decir dónde está pero formulada al que siempre miente ocasionará una respuesta falsa pero que en realidad es verdadera porque el tipo dirá si usted me preguntara dónde está el puerto que no es lo que me está preguntando yo le diría que el puerto está para allá y eso no es otra cosa que una falsedad porque en realidad si usted le preguntara dónde está el puerto él le contestaría otra cosa pero como miente siempre miente también esta vez y esa doble formulación permite enterarse uno dónde está el puerto no está mal incluso como servicio para aquellos de nuestros oyentes que encontrándose alguna vez en una isla donde la mitad de las personas mienten y la otra mitad dice la verdad y pues no sabiendo dónde está el puerto se encontraran en un verdadero brete y este es el sentido de esta clase de programas programa de servicio que sirve para que las personas puedan resolver problemas concretos cual es el de encontrarse en una isla con dos tribus una veraz y otra mentirosa y no saber dónde el puerto se halla se me dirá qué otro servicio presta este programa no lo sé por ahora uno hay uno más hay uno más si me permite usted acaba de responder la tercera de las cuestiones planteadas aquí pensando en las otras dos yo le diría qué se diría en este programa por ejemplo la primera la de los catálogos en este programa se le respondería pues bien es muy sencillo usted tomaría una hoja un papel cualquiera y escribiría esta es una novela que empieza a narrar la historia de una sucesión de catálogos que no están incluidos bla 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 entonces esa obra sería incluida entre las novelas y el catálogo encontraría su ubicación es una trampa porque es una mentira pero cambiaría de género y encontraría un lugar en la segunda en este programa se le diría es muy sencillo este hotel llamado los números naturales tiene infinitos huéspedes e infinitas habitaciones de modo que si usted va a ser huésped de este hotel debe haber una habitación doble y usted tiene que ir a compartir esa habitación con su semejante el 5.422 de modo que suba la habitación 5.422 y déjese de jorobar claro esta es la manera de eludir la paradoja es decir haciendo una trampa del mismo modo que siempre una trampa sin ponerlo ahí con estronástica al tipo por ejemplo esto es lo que me pasó a mí en el verano si no a usted me lo encajaron a mí yo ya estaba se va a ir el tipo déjelo ahí mejor de modo que digo la otra función de este programa es enfrentar esta porque digamos que las paradojas son tan miserables como la vida misma enfrentarle a esas paradojas otras porque soluciones usted bien lo sabe Alejandro no hay ninguna no porque además y esto es lo que yo quería decir la inteligencia yo no estoy seguro de que busque soluciones la inteligencia se distingue por encontrar problemas como hemos dicho alguna otra vez soluciones buscan los buenos burgueses que como no quieren problemas buscan una rápida resolución y por eso la paradoja le produce una angustia dice como como por qué por qué por qué por qué por qué por qué no me traiga problemas mientras que la inteligencia se solaza con esto se angustia el alma pero la razón se deleita y más contento está uno de encontrar el problema que no de encontrar la solución hay una vieja viejo problema que todos ustedes conocen que es el de las tres casitas que proveen agua, gas y electricidad de las tres centrales que proveen agua, gas y electricidad a tres casas y bueno hay que tratar de cruzar de establecer una conexión entre cada una de las centrales para cada una de las casas sin que se crucen los caños bueno este problema no tiene solución no tiene solución y sin embargo está lleno de pelafustanes que con con ínfulas fundacionales están desesperados por hallar la solución mientras que el espíritu verdaderamente intelectual en el mejor de los sentidos se solaza por haber hallado el problema esa es la maravilla para el tipo y dice que fantástico hay un problema que no tiene solución y con eso le basta no es que que no intente la solución pero es que la alegría del espíritu verdaderamente intelectual es encontrar un problema mientras que la del espíritu burgués que requiere escalafones comodidades y butacas consagradas desde donde mirar el universo es la de tener soluciones y hay gente como me gusta decir a mi que tiene soluciones para todo incluso para aquellas cosas que ni siquiera presentan un problema los escritores que valen la pena en general no dan soluciones dan problemas una última una última cosa la paradoja suele servir a ciertos espíritus pasionales para tener una cierta desconfianza de la razón para ver que la razón es falible que la razón tiene trampas y para darse cuenta de que en algunos momentos de la vida en algunos no en todos desde luego no a la hora de resolver el teorema de Pitágoras conviene dejar la razón de lado y ceñirse a las razones de Koehr que decía Pascal y toda vez que no hay solución para este tema de los catálogos resolverlo este pasionalmente es decir por ejemplo maqué catálogo eso no es una mala enseñanza después si ustedes quieren acabo de recordar una paradoja cuya autoría me atribuyo que es de lo más rantifusa que puede haber y que tiene una solución pero es muy compleja es muy compleja es una lástima que sea tan compleja la solución para explicarla por radio pero la paradoja se expresa así esta trampita un tipo va en un tren que marcha a 100 kilómetros por hora y pega un salto bueno cuánto tiempo cuánta distancia recorre en un segundo un tren que marcha a 100 kilómetros por hora 100 kilómetros dividido 3600 cierto o sea que es una distancia muy considerable digamos 30 metros bueno el el tipo que salta arriba de un tren que va a 100 kilómetros por hora salta ponele en el en el primer vagón y cuando cae está en el último es evidente ni hablar del tipo que salta en un avión que marcha a 1000 kilómetros por hora salta adelante el tipo y sale se cracha contra la cola ¿por qué no es así? yo por eso no le viajo mire ¿por qué no es así? ¡ah! ahí está bueno modesta paradojita torinesca ¿a quién dedicar esta esta recordación de de estos problemas que tienen algo de metafísica pero tienen también a que negarlo algo de última página de Bea y Lea yo creo Alejandro que Melester en este punto recordar justamente esa sucesión de digamos columnas que sostienen este programa que lo sostienen en algunos puntos en términos éticos en otro punto en términos históricos ejemplares y en otros puntos en términos que alguna gente llama humorísticos cuando se confunde con los términos y digo esas personas son alguien que usted citó nuestro amigo Blaise Pascal aquel que se divertía mirándonos como cañas agitadas por el viento una caña que piensa decía Blaise digo aquellas personas entonces que del mismo modo que Pascal y desde otros lugares por ejemplo nuestro amigo que a mí no me resulta especialmente simpático salvo en este momento Einstein o Niels Bohr o el finado Hawking que se está muriendo y aún así insiste en pensar quiero decir gente que sabe que la última ratio no es justamente un gesto pasional sino un gesto de inteligencia un gesto de comprensión para esas personas que saben que no habiendo solución ninguna porque la solución de todo esto es ninguna dado que ciertos misterios no son inaccesibles insisten aún así en pensar hasta el último momento y bueno para ellos para los que buscan problemas aun cuando sepan que la solución es ninguna ¿qué tango podríamos dedicarles? bueno yo creo que una paradoja sería justamente encontrar en la pregunta en el término de la pregunta la misma respuesta ninguna entonces canta para nuestros amigos paradogistas Horacio Molina todos al sindicato del segundo no Alejandro mañana es aquí nuevamente mañana es miércoles bueno mañana entonces aquí mismo en la casa de la provincia de Entre Ríos no 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 estamos en la casa de la provincia de Entre Ríos tampoco está la casa de Entre Ríos ya donde estaba ¿y qué es esto? no hay nada esto es el Tortoni el gran café Tortoni ah gracias Castelo hasta mañana hasta mañana chile 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 chile